Bien, y la Procuraduría de la Administración da a conocer los nombres de los primeros aspirantes a magistrados. Vamos inmediato con Linda Brand para que nos amplíe esta información. Adelante, Linda. Buenos días, Katy Dolande, amables televidentes. Ya la Procuraduría de la Administración está dando a conocer los nombres de los primeros 14 profesionales del derecho que han entregado su documentación para optar por las tres vacantes en la Corte Suprema de Justicia, magistrados principales, es lo que tenemos entendido, en la Sala Penal dos vacantes y en la Sala Tercera de los Contencios Administrativos una vacante. Estos nombres son Víctor Manuel Caicedo, José Correa García, así como en la señora Milixa Pinzón, Abil Aroce Mena, Iracema Tijerino Rodríguez, José Guillermo Brose, Gabriel Rosanía Villaverde, Martín Wilson Shein, Mary Cedeño de Paredes, María Lourdes Estrada, Cristina Ciclío de Vicencio. Son 14 profesionales del derecho. Hoy casualmente le hacemos la pregunta al abogado Ernesto Cedeño sobre si va a presentar su documentación para optar por alguna de las tres vacantes. Una que ya está disponible, que es en la Sala Penal, esta posición que tiene Jerónimo Mejía en la Sala Penal y que se venció el 31 de diciembre del año 2017. Y el arresto quedará vacante a partir del 31 de diciembre del año 2019, de C. Harry Díez y Abel Zamorano, quienes ya culminan su periodo. También el reconocido abogado penalista, Alexis Sinclair, ya manifestó que va a presentar su documentación, así como otros reconocidos abogados litigantes, quienes van a hacer este intento y confiar de que la selección, este mecanismo, se haga en base a los méritos y no por afinidad política. Gracias a la noticiero estelar, vamos a tener la lista completa de estos nombres, algunos funcionarios del órgano judicial, como la señora María de Lourdes Estrada, quien ha fungido como magistrada del segundo tribunal de justicia. Yo soy Linda Brand, Next Noticias.